Imagina que estás tranquilamente en GTA Online, aunque eso es difícil porque GTA Online es muerte, destrucción, explosiones, disparos, peleas, sangre, fuego... Pero da igual, tú solo imagina que vas tranquilamente con tu opresor por GTA Online cuando de pronto aparece una nave espacial cargada de seres de otro planeta. Y la mejor idea que se te ocurre es volar hacia ellos porque es lo más increíble que te ha pasado en este juego en los últimos 8 años. Pero justo cuando estás a punto de llegar, tu motor se apaga. Y mientras caes, te cae un rayo. Y se pone a llover. Y te revientas contra el suelo. Y los aliens se ríen de ti mientras desaparecen de la forma más extraterrestre posible. Y para acabar, viene Robstar y te anuncia el nuevo GTA V. Pues esto y mucho más es lo que se les ha ocurrido a Robstar para GTA V esta semana. Y por ello, hoy vamos a hablar sobre el nuevo evento extraterrestre de GTA V y lo que podría estar preparándose. Pero antes, necesito un ambiente de misterio con el que empezar a contaros cómo tener un encuentro extraterrestre en GTA V. Ahí está perfecto. Todo transcurre durante 6 días en los que un misterioso ovni aparecerá en un punto del mapa distinto cada día. El primer encuentro se producirá al oeste del mapa. Sí, en ese pico al que no va nadie y han tenido que poner un ovni para que lo visite alguien. El segundo se encontrará sobre el ovni hundido en el norte del mapa. El tercero sobre la cima de Chiliad. El cuarto en el faro. El quinto en la secta altruista. Y el sexto en el campamento alien. Esta última no te la esperabas, ¿eh? Claramente, este misterioso encuentro no es más que un teaser que nos prepara para el gran evento de Halloween de este año. 6 días de encuentros extraterrestres que acaban este jueves y nos hacen preguntarnos ¿Qué clase de evento alienígena estará preparando Rockstar para este Halloween si nos lo están presentando con un evento como este? Pero antes de responder a esa pregunta, creo que los acontecimientos que ocurren con estos encuentros merecen ser analizados ya que no han dejado indiferente a nadie. Estos encuentros no son ni mucho menos parecidos a los que hemos visto anteriormente en la historia del juego. Esta vez los ovnis parecen mucho más agresivos contra la humanidad. Pero bueno, comenzando por el principio, está claro que para ir a ver ovnis necesitaremos un medio de transporte. ¿Y qué mejor que ir en un avión? Pues terrible error, porque el ovni te para el motor y la palmas. Y encima pusimos a Skynes como piloto. Error número 2 porque ni siquiera veía el ovni y la situación se puso un poco tensa. Pero lo que me llamó la atención es que el ovni se ve desde muy lejos. Por tanto, que fijándote bien puedes llegar a ver su luz desde la ciudad. Y por si ir a ver un ovni no fuera suficientemente extraño, durante el viaje no ocurrieron algunas cosas más perturbadoras. Eh, eh, Kesti, cuidado, detrás tienes un limón. Tienes un limón. ¡Un loco! ¡Eh! ¡Dios! Eso, eh, ¿vosotros habéis visto la muerte ante vuestro ojo o algo de eso? Hay dos tipos de ovnis en GTA V. Bueno, tres si contamos al ovni negro de Forza Ancudo. Uno es el del FIB, que obviamente no es extraterrestre, aunque sí tiene su tecnología. Y por otro lado está el verdadero ovni extraterrestre, el cual podemos encontrar en el fondo marino y en varios eventos similares de GTA Online. Y sabemos que este ovni sí es verdaderamente extraterrestre porque no tiene ningún rótulo. Cuando te acercas lo suficientemente al ovni, este desaparecerá, pero no lo hará de cualquier forma, como el ovni del Monte Chiliad. Este ovni comenzará a tirar rayos y entre los destellos habrá un instante en el que dejarás de verle. Lo curioso, y de lo que me di cuenta luego editando el vídeo, es que si pones estos destellos a cámara súper lenta, se pueden llegar a contar un total de seis flashazos de luz. Lo cual en el momento no podrás ver porque obviamente pasa muy rápido, pero sí podrás verlo grabando con el Rockstar Editor y luego ralentizando la escena al máximo. ¡Seis destellos! Algo que es más curioso aún porque hay seis ovnis en total que aparecen en seis días distintos en seis ubicaciones diferentes. No quiero ser yo el paranoico, pero dejaré ese dato por ahí. Ahora que ya conocéis el comportamiento del ovni y su interacción con el jugador, seguro que este extraño encuentro os hace plantearos algunas preguntas. ¿Cómo? ¿Nos podremos subir en el ovni? Hostia, ¿nos podremos subir encima del ovni? Eh, yo creo que desaparece. Nada más que se acerque uno de vosotros va a desaparecer, así que... Ah, bueno, verdad, claro. El caza que se aleje un poco porque nada más que se adelante el a nosotros va a desaparecer. ¿Qué ocurre si nos quedamos en el lugar donde aparecerá hasta la noche? Eh, ¿te das cuenta de que si estás ahí no va a aparecer porque estás muy cerca? ¿Crack? ¿Seguro? Sí. Puto, es que eres borde, eh, con la puta. Crack. Mira, últimamente estoy muy borde, tío. En resumen, este ovni es muy delicado y el evento en sí no da mucho juego, ya que cuando te acercas, se va. Y si estás, no aparece. Es básicamente como si intentaran evitar a los humanos. No, 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 así de cerca como estamos vosotros ahora mismo. Imagínate, imagínate el ovni. 10.000 años luz viniendo hasta la tierra para aparecerse en el puto faro. Eh, no. Llega y ve un tío y dice, no, date la vuelta. Hay un pavo, no me voy a aterrizar. No, estás muy cerca, no me aparezco. No me aparezco. Ah, me da ansiedad. Pero lo más importante de todo esto no es el evento en sí. Lo importante es lo que anuncia. Y es que estamos a muy pocos días de comenzar la semana de Halloween, una fecha en la que Rockstar siempre implementa algo en el juego. Y cada año que pasa, el evento de Halloween ha ido mejorando de pasar de unas cuantas máscaras nuevas a luchar contra oleadas de alienígenas en una especie de invasión allá por el año 2019. O una importante misión secreta alienígena en la base militar en 2020. Poco a poco los extraterrestres han ido cobrando un mayor protagonismo y teniendo en cuenta este evento y la importancia sin precedentes que le está dando Rockstar anunciando estos avistamientos, se cree que puedan estar preparando un importante DLC alien para GTA V. El cual podríamos ver en estos días con motivo del evento de Halloween y este superaría todo lo que habíamos visto hasta ahora sobre temática alien en el juego. Pero en realidad no podemos saberlo realmente, lo único que podemos hacer es imaginarlo y esperar. Y una de las teorías o hipótesis que más he escuchado en los últimos días es la de una invasión general del mapa o incluso una zona en concreto como Paleto Bay, la cual ya ha sido mencionada por Rockstar en el promocional de este evento. Una actividad del modo libre que iría a una escala mucho mayor que aquellas partidas de supervivencia que ya jugamos en su día contra los extraterrestres. Hablaríamos de un problema mucho más serio que llenaría el mapa de extraterrestres y ovnis durante los días de Halloween como bien ocurre con la nieve en Navidad. Quizás Rockstar se haya inspirado incluso en aquel movimiento que hicieron muchos jugadores hace un tiempo que consistía en vestirse de alien en grupo e ir dando palizas por allí. Y hayan decidido hacerlo de forma más profesional y por supuesto de forma más oficial. Pero ojo que también podemos estar ante lo mismo de siempre, una actualización simple con una nueva serie de partidas con temática aliens, algunos descuentos, ropa nueva, máscaras y demás. Y por supuesto también hay quien piensa que este evento ovni en realidad nos prepara para el próximo GTA, por supuesto. Por las innumerables referencias al número 6 que he mencionado anteriormente, aunque sinceramente no creo que esto tenga nada que ver. Y como mucho me puedo llegar a creer que estos detalles puedan ser simples referencias. Lo cierto es que entre este posible DLC Alien, la salida inminente de la trilogía de Grand Theft Auto y el gran DLC de fin de año, la cosa está bastante animada. Pero esos temas ya están subidos al canal en forma de otros vídeos, que tendréis en pantalla por supuesto. Y que os aconsejo ir a ver porque este ya ha acabado. Por supuesto recuerda dejar tu opinión en comentarios, suscríbete, apoya el vídeo y nos vemos en la próxima.